buenos días mis niños ya estamos en este segundo día de esta semana día martes 21 de septiembre lo vamos poniendo de pie para poder activarnos ok lo vamos poniendo de pie todo el mundo está feliz muy feliz y no dejan de bailar todo el mundo dice bis todo el mundo dice bis cuando dejan de tocar otra, otra todo el mundo está feliz muy feliz y no dejan de bailar de bailar todo el mundo dice bis todo el mundo dice bis cuando dejo de cantar y con las palmas pego un grito la mano arriba y pasa la energía y con las palmas pego un grito la mano arriba y pasa la energía yo quiero ver la mano así arriba, arriba balanceándonos así yo quiero ver chindo lele iñeco, iñeco, chique, chique muévete yo quiero, quiero, quiero ver la mano así Arriba, arriba, balanceándonos así Yo quiero ver, chingo, lele Iñeco, Iñeco, chique, chique, muévete Chingo, lele Iñeco, Iñeco, chique, chique, muévete Chingo, lele Iñeco, Iñeco, chique, chique, muévete ¡Hey! 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 Ok, ya nos hemos activado. He visto por ahí a Valesquita también, Mariano, Valesa. Siempre acompañando a Matías Precioso. Good morning, buenos días. Ok, ya hay algunos niños que se han activado. Otro niño que recién se está conectando a Polé. No la ve a Polé. ¿Por dónde andar a Polé? Que en los servicios seguro. Recién se va a sentar a Polé. Polé, ya no te activaste. ¿Qué pasó? Hay que levantarnos un poquito más temprano, ¿ok? Un poquito. De hecho que el internet hay que aprenderlo desde temprano. A ver si hay alguna falla, lo volvemos a reiniciar desde temprano. Pero no cinco minutos antes de que empieces mis clases. No. No, 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 no. No, 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 no. No tramo, no, no. No, yo tampoco. Escríbeme por el chat, Polé, porque no te escuchamos. Como Polé tiene la voz también un poquito suavecita, ¿no? Más la huella de repente de su casa, por ahí se finca. Cualquier cosita escríbeme en el chat, ¿ya, Polé? Ok. Bueno, mis niños, ya vamos a empezar, ¿no? Lo que nos corresponde, que es el curso de Translector, que pertenece al área de comunicación. Ok. Ajá, la lección del roble. Vamos a ver. Dime, Tomasito. Good morning. Good morning. Ok, voy a ir llamando. Esto lo encuentran, los que tienen su librito de plan lector. Lo encuentras en la página 132. 132. Ya, la lección del roble. Página 132. Ya, en la página 132. Encontramos esta lectura. Voy a ir llamando, por favor, para que puedan empezar a leer. Mariana, ya empezamos. Está con su cámara apagada. Abigail, ¿por dónde se habrá ido? Hay niños que han entrado muy tarde, ¿ah? No se olviden los que les corresponde hoy día, su feria de libro, por favor, a su poesía. Ok. A ver, Itzel, que ayer ha tenido problemas con el internet. A ver, si nos ayudas, por favor, a leer. Está bien, Missy, ya la vez. Había un viejo over, un, en medio de un gran floresta. Hace algunos años, una enorme tempestad lo dejó partido. El feo jamás había conseguido. A ver, a ver, a ver, no. A ver, a ver, un ratito. Dice, lo dejó partido y feo. Te estás leyendo como si estuviera todo, todo de seguido, ¿no? Que siguiera. Lo dejó partido y feo. Jamás. Lo importante que es respetar los signos de puntuación, ¿ah? Jamás. Continúa, princesa. Había conseguido en deshace como los demás árboles. Muy bien, gracias. Continúa, por favor, Gabriel. Cuando llegaba, lees, Gabriel, lo hago un poquito más grande. Lees allí y lo hago más grandecito. Tú dime. Bueno, cuando cuando llegaba, a ver, a ver, cuando llegaba. La primavera se adornaba con flores nuevas y verdes que el atoño se encargaba de pintarlas todas de colores rojizo pero en invierno los inclinantes y y vientos sonando y llevando todos sus ojos y nada podía esconder de su felicidad el árbol fue sintiéndose olvidado abandonado un enorme vacío que el cobrero de él cuando el viento del otoño pasó por ahí el viejo robo se la inútil nadie más no quiere no sirve para nada son un hijo inútil 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 gracias gracias javier por acá hay una parte que continúa ya continúa por favor tomás transcurrieron días transcurrieron días tomás tomás continúa creo que no me escucha tomás tomás continúa con la lectura tomás continúa con la lectura perdón está bien está bien transcurrieron días y ya despuntando el invierno un pájaro carpintero se posó en su tronco y empezó a picarlo en forma insistente tanto picó en el tronco hueco del roble que consiguió hacer un pequeño agujero arregló arregló todo con muy buen gusto es decir tenía todo prácticamente arreglado las paredes las paredes calientitas placenteras y había muchos insectos que podrían alimentarlo a él a él y también sus pichones gracias tomásito continúa de llanira gracias estoy muy feliz por hacer por haber encontrado este árbol hueco será la salvación para 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 mí para y para y para para mi familia en el frío que se acerca decía muy contento poco tiempo después una ardilla se acercó y corrió por el tronco envejec envejeciendo hasta hasta encontrar un agujero un agujero redondo 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 que sería la ventanilla la ventanita de su casa la 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 forró por dentro un musco y llevó pil pila y pilas de nueces y pila de nueces que la alimentan durante toda la estación de pila de vientos helados estoy muy agradecida dijo la ardilla por haber encontrado este árbol fuego bien gracias de yanira continúa por favor baña huamán el roble empezó el roble empezó a sentir algunas cosas extrañas las alas de los pajaritos rozando rozando en sus ramas el corazón alegre de la ardilla sus pequeñitas patas pal 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 pando el tronco diariamente hicieron que el árbol se sintiera feliz todo era motivo de felicidad el viejo árbol descubrió la alegría de servir por 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 eso debemos pensar que no hay nadie que no tenga algo para dar 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 no existe nadie que no pueda que no pueda hacer algo en beneficio de su prójimo una oración un gesto un abrazo un abrigo una palabra una acción de solidaridad hermanarse una mano de consuelo un saludo afectuoso si nos sentimos solitarios en medio de las dificultades aprendamos a brindar sonrisas a construir en los caminos por donde pasamos gracias gracias Bania Guamá continúa por favor Ashanti antes de amargarnos antes de amargarnos y tener gestión de cariño de amigos y parientes vamos a visitarnos y dar nuestra cuota de amor conmigo si es posible permitiéndonos a ser fruto de la alegría de la vida y darnos antes de amargarnos y querer gestos de cariño de amigos y parientes vamos a anticiparnos y dar nuestra cuota de amor hoy mismo si es posible permitiéndonos hacer fruto de la alegría de dar y de dar miren pues no voy a comenzar a hacer preguntas acerca de esta linda lectura de la lesión del roble no inicialmente pues el roble no natalie como era el roble que pasaba con este roble inicialmente que había pasado con él que accidente había tenido pobre roble nadie este este todos jugaban y cuando vino la pero pero qué pasó con este roble algo había pasado porque ya no porque venía invierno y no pero algo había pasado al comienzo con este roble porque porque él estaba triste a ver quién me dice por allí prende su audio yo yo tomás un ratito rodrigo y luego tomás dime rodrigo me dice porque él era un árbol normal hasta que vino un leñador y lo cortó un leñador tú qué dices tomás fue un leñador no un leñador no qué fue entonces una tempestad que lo dejó partido claro una tempestad no sea un mal tiempo no de repente habría mucho viento no habría pues de repente no entonces los amaqueó al roble y eso que el roble pues es uno de los árboles más por decirlo así más fuertes no lo dejó partido y feo no lo dejó partido y feo entonces él se sentía triste no cuando llegaba la primavera estaba feliz no a pesar de pues por decirlo así su discapacidad era como la discapacidad del era como la discapacidad del roble no entonces tenía como una discapacidad del pobre no el pobre árbol el pobre roble entonces se sentía triste no se sentía triste más y más se 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 acentuaba esta tristeza en el invierno no en el invierno hasta que hasta que un día que pasó Matías qué pasó un día con con el roble ¿qué pasó un día Matías Matías ¿qué pasó un día está pensando Matías o se quedó en mute a ver qué me dice qué pasó un día cuando un día llegaba la primavera ya pero qué pasó ya pero primero qué pasó quién se asomó por allí primero prenda su audio quien sabe a ver a ver a ver a ver un momento Tomás para hablar compañera ya tuviste tu oportunidad no quién se asomó por allí Natalie creo que me dijo vino vino un pájaro carpintero se asomó por allí un pájaro carpintero no que estaba que estaba contento no de haber encontrado un árbol pues como el roble que tenía un agujero ¿no es cierto? luego ¿quién se asomó por allí? una ardilla una ardilla luego se asomó también una ardilla ¿no? estaba contento que tuviera el agujero porque eso iba a ser como la ventanita de su casa ¿no? el agujero ¿no? entonces pues comenzó a sentir pues sensaciones diferentes el roble ¿no? las alas de los pajaritos ¿no? las patitas pequeñitas también de los animalitos ¿no? entonces imagínense se alegró ¿no? de haber pues encontrado a estos animales haberle dado felicidad de haberlo encontrado a él entonces el viejo roble descubrió ¿no? descubrió la felicidad la alegría de servir a los demás ¿ok? la alegría de servir al prójimo ¿qué nos dicen aquí? si nos sentimos solitarios en medio de las dificultades aprendamos aprendamos a brindar sonrisas a construir los caminos por donde pasamos antes de amargarnos y querer gestos de cariño de amigos y parientes vamos a anticiparnos y dar nuestra cuota de amor hoy mismo si es posible permitiéndonos hacer fruto de la alegría de dar y de dar siempre estamos de repente esperando que la mamá nos apapache que nos abrace ¿no? el papá los hermanos y nosotros ¿qué hacemos? ¿a qué hacemos por ellos? también somos cariñosos con las personas que vivimos entonces eso es una lección que nos da el señor Roble ¿no? la lección del Roble nosotros tenemos por acá vamos a trabajar después de esta linda lección identifica información y marca la respuesta correcta voy a preguntar por favor voy a preguntar ¿en qué lugar sucede esta historia Mariana? ¿en medio de una floresta en una enorme tempestad o en un pueblo de la selva? en una enorme tempestad no en medio de una floresta dice había un viejo Roble en medio de una gran floresta en medio de una floresta es la respuesta ¿quién es el personaje principal? la enorme tempestad el viejo Roble o la florida primavera ¿tú qué dices Darío? el viejo Roble el viejo Roble obvio microbio el viejo Roble el viejo Roble ¿tú qué dices seguimos avanzando? ¿cómo se sentía el árbol? cansado alegre animado abandonado y sin utilidad ¿cómo se sentía el árbol? voy a preguntar por acá que no ha intervenido Gabriel nos sentamos correctamente no parece que estoy en mi cama ya Santiago ¿cómo se sentía el árbol? ¿cómo se sentía el árbol? ¿cómo se sentía cansado? cansado no creo ¿qué dices? saludado y sin utilidad Santiago antes de responder tienes que pensar ¿ah? estás respondiendo ya a la de Dios ya a ver si de Tim Marín de Doping Güe así estás respondiendo Santiago ya ya por favor antes de responder tienes que pensar no es responder por responder abandonado y sin utilidad abandonado y sin utilidad ¿cansado? no no estaba cansado estaba triste ¿no? ¿por qué? porque se sentía pues que no encima que tenía pues estaba feíto ¿no? estaba roto partido responde oralmente ¿qué personajes aparecerán en la segunda parte del texto formula hipótesis? en este caso pues aparecieron el aparecieron pues los no aparecieron la ardilla aparecieron acá encierra la alternativa que presenta el grupo formado solo por árboles algarrobo higuera ramaje arbusto solo árboles en este caso tenemos encierra la alternativa tenemos el pino para que sepas el pino ciprés eucalipto y el cedro son solo árboles pino ciprés eucalipto cedro indica con un número el orden un ratito voy a bajar ya está dice encierra por eso lo estoy encerrando así pino ciprés eucalipto y cedro indica el número con el orden que se presenta en la historia simena a ver el orden me indicas por favor el orden simena el árbol uno ajá el viejo roble ya la ardilla dos la ardilla no antes de la ardilla quien apareció el pájaro carpintero no sé quién habló por allí pero sí fue el árbol el pájaro carpintero y tres fue la el último fue la ardilla simena por ahí he visto no voy a decir nombres que se están apareciendo las clases con pijama después veo van aparecen ya ahora con su con su casaca tienen que levantarse temprano no van a estar empillamados y después ya sin asiarme nada me pongo mi casaca no puede ser eso tienes que asiar está bien que estés en tu casa pero no vas a estar en pijama y después le pones ya tu casaca ya como si fuera un qué cosa eso va a tapar no te has asiado por favor un poquito allí de cuidado con el con nuestra imagen nuestra limpieza nuestra el significado de floresta en la lectura es lugar árido y arenoso terreno seco y desértico terreno frondoso y ameno poblado de árboles cuál será la respuesta letra a b o c tú que dices britain no primera segunda tercera britain también se ha conectado tarde qué habrá pasado con britain ahora estaba con problemas el internet estaba fallando a veces en la intermedia el ataque sí ahí está ahí me mandaste es una justificación qué será britain y primero segundo tercero el tercero tercero una floresta es un terreno frondoso y ameno poblado de árboles otro título adecuado para esta lectura puede ser el roble que aprendió a valorarse el roble solitario o las aves en el roble tú que dices blanca cuál puede ser otro título adecuado para esta lectura la pregunta la ajá la primera no el roble que aprendió a valorar muy bien blanquita el roble que aprendió a valorarse no porque al final tuvo pues un final feliz no que es lo que se quiere tuvo una enseñanza nos dejó una enseñanza no aprender a valorar si nosotros no queremos los demás también nos van a querer no y también hay que ser pues de la misma forma no recípro los valores que se caracterizan al roble que caracterizan al roble son los siguientes egoísmo amor solidaridad ternura gratitud olvido tú qué dices a ver Alice a ver Alice Alice los valores para avanzar lo último que tenemos que hacer allí hay un pequeño esquema primero segundo tercero Alice valores segundo segundo muy bien solidaridad ternura solidaridad ternura qué valor practicas cuando te preocupas por el bienestar de las personas la solidaridad la felicidad o la ternura tú qué dices Jacob qué valor practicas cuando te preocupas por el bienestar de las personas ya solidaridad solidaridad claro que sí cuando te preocupas por el bienestar de las personas practicas la solidaridad completa correctamente el esquema de los personajes del texto no qué pensaba de sí mismo el roble nadie me quiere claro eso pensaba no cuántas veces de repente tú también habrás pensado así no porque dices no nadie me quiere mi mamá me regaña mi papá también también se pone de parte de mi mamá nadie me quiere dices tú no cuando a veces sientes que no un tema no sabes dices no sirvo para nada no espero que no porque todos siempre tenemos alguna misión acá en la tierra que cumplir no sirvo para nada no sirvo para nada decía el viejo roble pensaba de sí mismo soy un viejo inútil no porque estaba partido y feo soy un viejo inútil decía el roble preparó una casa para ah no quien preparó una casa primero el pájaro qué el pájaro qué el pájaro carpintero estoy escribiéndole así de frente porque si no no nos va a alcanzar el tiempo va a quedarte de tarea preparó una casa para para quién su familia el viejo el viejo roble no gracias a los animales descubrió la alegría de qué la alegría de qué de servir la alegría de servir a los demás la ardilla guardó muchas muchas qué nueces nueces diez nueces con c de casa ok ya nos volvemos a conectar para el curso de religión tenemos una ficha por favor corta en la empresa la alegría de servir la alegría de servir a los demás ok